Cerramientos Los cerramientos de cristal ofrecen mayor elegancia, son muy resistentes, tienen una larga durabilidad y permiten disfrutar del entorno exterior. Hoy vamos a hablar de la línea de aluminio. El aluminio nuestro estamos trabajando en tres líneas, una línea estándar, una línea de lujo y una línea de gran lujo. Si lo decimos técnicamente, es una línea hidro, corresponde a la línea estándar, son todos aluminios de aluar. Una línea rotonda, que es la línea intermedia, y la línea módena, que es la línea de gran lujo, que le da mucha categoría por el tipo de cerramientos, por el tipo de perfiles. Son realmente, una se puede competir o se puede lograr un producto a un muy buen precio, y el otro, ya hablamos, el otro extremo es un producto de muy buena calidad. Y el que más se está trabajando es el intermedio, donde se logra una combinación entre un óptimo precio y una óptima calidad. Y optimizando, sobre todo, el espacio. Estamos haciendo cerramientos en lo que se refiere a galería, cerramientos en lo que se refiere a piletas de natación, por ejemplo, en donde ya eso posibilita poder usarla todo el año y no limitarlo únicamente a la temporada de verano, sino con un pequeño climatizador, se puede disfrutarla todo el año. El aluminio que se trabaja, se trabaja en colores naturales, que es el aluminio anodizado, el aluminio blanco, que es el aluminio tradicional, y también pueden ser en colores negros y bronce. Esto se hace totalmente a medida y podemos combinar con vidrios. En el caso de las aberturas grandes ya se trabaja con vidrios de seguridad, que es un vidrio doble, similar al que tienen los autos. Se trabaja también con la línea de vidrios repartidos, que son pequeños, similares a esto que tenemos acá. Son pequeñas estructuras de que también le da mayor seguridad, tanto al ambiente como al vidrio en sí, evitando una gran superficie. Toda esta línea de aluminios, en forma estándar, como decía al principio, o en forma a medida, optimizando todos los espacios, lo podemos hacer. A nosotros nos pueden ubicar en la calle Catamarca 270, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y próximamente en Yerba Buena, en la avenida Solano Vera 179. La página nuestra es casacocina.com.ar, y desde ahí, entrando a la página, se puede saltar a Facebook o hacer consultas directamente por Internet. La especialidad nuestra está trabajando muchísimo con estudios de arquitectos, con empresas constructoras, y sobre todo con las casas particulares. Repito, la página es www.casacocina.com.ar, estamos en Catamarca 270, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y en la avenida Solano Vera 179, en Yerba Buena. Muchas gracias. Gracias.